Aguardando para el final porque las amo, pero 20 años de carrera acompañando... Acompañando a ellas, después bueno, trabajé también con Paula, hice también Super M, 20-02. Sí. Hice un montón de... pero trabajé tanto. Tanto, tanto, y te divertiste también. Es un trabajo muy divertido, acompañar a la Celebre y también acompañar... Porque es también como... ¿Cómo te puedo explicar? Es divertido, pero a la vez tienes que ser muy responsable, cumplir con tus horarios. Porque eso también dentro de lo diva que son, también tienes que cumplir. Claro, una estructura en cuanto a lo que es, tal vez, el tiempo para los ensayos... Y cuando graban son 12, 14 horas y tenés que quedarte ahí, después de ir. Porque, bueno, Juan Manuel también ha acompañado muchísimas la grabación de los videoclips, esas jornadas de rodaje, realmente son muy pesadas, ¿no? No, es mucho, muchas horas, pero bueno, después te acostumbras. Y el año pasado, con esto de la pandemia, hemos estado grabando hasta 18 horas. ¿18 horas? Y hacíamos dos programas juntos. Y la gente que se pensaba encima que es vivo. No, no. Estamos hablando del programa La Voz. La Voz. La Voz de sus peinados, de esa manera de innovar. Bueno, esto también es consecuencia del trabajo en equipo. ¿Cómo fue llegar también a eso? Mostrar. Lo que pasa es que ella venía de un rubio, después estaba por hacer una serie que sale creo que el año que viene, que tenía naranja, no se podía mostrar, la teñimos de rosa, estuvo tapada para... Igual tiene pelo corto, igual le poníamos pelo, peluca, pelucón, no sé si se habrán dado cuenta. Pero no, fue muy divertido, pero muy cansador. Igual las pelucas también llevan un tratamiento. Es pelo natural, todo pelo real. Qué maravilla también llevarlo así. Y a todos de casa. ¿A quién no le gusta tener un pelazo? ¿O no? Claro, sí, sí, sí. Yo quiero ir a una violeta ahora. Violeta, magenta, úfuro, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo planeamos para la próxima. Lo planeamos para la próxima. Y en esos rodajes, en esas grabaciones, ¿cómo es puntualmente el trabajo y ustedes al momento del estilismo en general? Y siempre nosotros tenemos poco tiempo. Por eso, tenés que ser muy rápido y conciso de lo que vas a hacer. Tenés que pensar el peinado y aparte que le pegue con el vestuario. Porque había unos que eran con mucho volado, había catarle, cola, recogido, media cola. Y esto de ir buscándole tal vez el peinado o la personalidad también lleva su tiempo. Y es un poco de confianza, ¿no? Sí, lo bueno es que confía en mí, hacerme lo que quieras. Porque sabe que va a quedar bien siempre. ¿Con cualquiera de las celebridades que has trabajado? Con todas. Algunas son un poco más pesadas, algunas no, pero... ¿Te pregunto? ¿Te pregunto? Bueno, a ver, pero ¿cómo vamos a empezar suavecito? Te lo pregunté recién. ¿Todas en algún momento tuvimos eso de ir por el supermercado? Esta tintura, y si me la llevo, y si me lo pongo un sábado, ¿viste? A la tarde, o por él un día de semana, y te mandaste una macanita. ¿Te han llamado? Trené. Juan, me necesito... A la madrugada, y más con el tema pandemia, que se ponía en la casita, se compraban, se pensaban que iban a quedar con el rubio así, después quedaban naranja, llamarada Mou. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fue terrible. ¿Salvaste cabezas? Muchas vidas, muchas vidas. Muchas vidas, sí. Sí, 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 qué tema, ¿no? Imagínate caer con la cabeza así. Encima viste que la Argentina quiere ser rubia, la gran mayoría. No, no me digas eso, no me digas eso. Y se compraban la cajita, y quieren que le quede de una vez rubio platinado, y esto es todo un proceso, es de a poco. Por eso es importante valorar esta profesión, y el proceso que lleva cada uno de, bueno, esos trabajos. Sí, por eso es importante estudiar, no es que es hacerte color y así, y nada más. Porque sabemos que lo que más toma es el cuero cabelludo, entonces lo que primero se pone es raíz. Entonces es lo que más te va a tomar. Claro, están las instrucciones, pero dejemos que lo haga un profesional. Sí. ¿Y cómo es tu equipo, Juanma? Contanos a todos cómo es este equipo maravilloso que te acompaña, con el que trabajas. Bueno, el que vino hoy es un equipo muy pequeño, pero somos bastante. Más de 50. Más de 50 personas. ¿Y cómo es ese grupo creativo? Y mira, siempre tratamos de tener como un hilo conductor, de hacer todo lo mismo, más o menos parecido. Lo que pasa es que también, por ejemplo, vos siendo clienta, vos querés una cosa, nosotros te ofrecemos otra, y hay que también hacer algo que a los dos no cierre y que se pueda hacer en tu pelo. Porque vos capaz que decís, quiero platinado, y te decís, no te llega. Entonces negociamos. Bien. Negociamos, te digo, ¿te vas a quedar pelada? No, bueno. Si te quedas pelada, que tengo una peluca. Claro. Y bueno, pero también es un buen contacto porque te vendemos la cortina. Pueden pasar. Y bueno, esto de que ustedes pudieron, vos, ¿no? Tu trabajo te ha llevado a conocer tantas celebrities que han puesto tu marca. Hoy estás número uno allá arriba. Digamos. Digamos. No, pero ¿te ha llegado esa repercusión? Sí, sí, sí. También por las chicas, siempre como quieren venir a la peluquería, aman la peluquería. Y bueno, igual para todo el mundo es como un, donde te encontrás también con vos misma y vos podés hablar con la gente. Es como somos psicólogos. Psicólogos, psiquiatras. Es un poco, ¿no? Habría que ponerle, pensémoslo, pensémoslo para la cátedra de la carrera. Sí, porque te cuentan sus problemas, te cuentan todo, mientras a veces son horas de trabajo. Entonces hay que contar, hay que, bueno, la clienta se abre, te cuenta sus problemas. Y te has encontrado con cada historia. Tremendo. Con todo, con divorcio, con todo, con todo, te cuentan todo. Bueno, pero es divertido, ¿no? Es divertido, es muy divertido, es muy divertido. Aparte la gente, bueno, y lo más importante es que se vaya con lo que ella quiere y que se vaya linda, que vean el cambio. Como también viene la que se separó y quiero cortarse, bueno, tenés que ser tranquila, porque después te arrepentís. Tranquila, quiero blanco, o estar rubia, quiero negro. Y después de la semana quiero rubia de vuelta. O sea, hay que escucharla, tranquila, no te preocupes, vamos a ver. Eso pasa mucho. Corte, cambio de look, corte, cambio de look. Te pelean y quieren cambiar de entero de persona, pero no se puede. Como también la típica te viene con la fotito, quiero igual a ella, pero tiene la cara, no tiene el pelo, la cara. Y decís como, ah, no soy de mi co-perfil. Pero siempre la sugerencia, ¿no? Siempre hay que llegar a una empatía, tratar de condenserla y llegar a un acuerdo entre las dos personas. Y siempre escuchar al cliente lo que realmente quiere y lo que vos le podés ofrecer. Pero hay, me parece que también el nombre mala, tiene mucha personalidad. Es un nombre fuerte. Y ahora como que también la mujer poderada, mala. Bueno, igual mala significa, yo le puse mala porque es mi apellido en italiano. Yo soy cativa y cativa en italiano es mala. Entonces digo, vamos a ponerle un nombre fuerte que, y quedó. Funcionó. Funcionó, funcionó muy bien. Ya era el primer año y ya era tipo mala. ¿Y cómo fue eso en cuanto a lo que es después de tanto tiempo de trabajo, no? Encontrar el nombre, reforzarlo. Lo importante en este rubro también es mantenerte, no es sertejo. Número uno, número uno, número uno. Mantenerte y tratar de estar en todos lados y renovarte. Porque yo también estoy con las que nada, los raperos, los traperos. Hay que ir. Estoy con Emilia, con Duki, con... Estuviste, ahora te vi bailando, pasándola bien en el escenario con Emilia Mernes en la última presentación de Lola Paluza. ¿Cómo fue eso? Porque Emilia tiene... La estamos mirando acá atrás en pantalla, tiene un pelo maravilloso. Y también, bueno, a veces también todas usan extensiones también. Pero que no se noten. Lo bueno es que te poner pelo y que quede real. Eso es, ¿no? Va por ahí también. Es la magia y el trabajo del profesional. Y vos fuiste dándole ese estilo a Emi del cabello, ¿no? Sí, ahora estamos ahora con las dos colitas, ¿viste? Más tipo anime, buscándole la vuelta para... Y viste que a todas las niñas se ponen las dos colitas, las piedritas. Para que también sea funcional el show, ¿no? Ella baila mucho, tiene una performance. Claro, y que también la gente también copie ese... Ese estilo. Claro. Y ponés una moda. Claro, es sutilmente poner una moda. Igual la peluquería es más que nada experta en coloración. Sí, y bueno, ahí y en ese ámbito cómo te encontrás. Y bien, la mayoría, todas rubias, todas quieren ser rubias. Todas tienen ser rubias. Todas tienen el rubio mala. Aparte te escriben, quiero el rubio mala. Quiero el rubio mala. O sea que a veces no se puede, no te llega. Pero escuchame, si venís con una China Suárez, es divina. Todos de a poquito negociamos y llegamos a un color. De a poquito vas llegando, pero hay que tener también paciencia. Y no es todo de un día para el otro. Porque quieren llegar y el otro día es blanco. Es un proceso. Sí, es complicado. Y el color puntualmente, la colorimetría, esos colores de fantasía, ¿te gusta hacerlo? Mirá, a mí como gustar, no me gusta porque es llegar al pelo blanco, pero se usa muchísimo ahora. La gente lo quiere tener. Eso hay que cuidarlo mucho. Hay que cuidarlo un montón. Eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? La peluquería no se visita una vez al mes o cada tres semanas cuando crece en raíz. No, 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 hay que ir más seguido, hay que ir más seguido, a peinarse, nutrición, hay que hacerse baño de crema. Lo más importante es tener un pelo saludable, hidratado, si no, no. Para tener un buen pelo hay que cuidarlo. Y acá hay gente que sabe muchísimo de eso, que ha estudiado. Y nos han enviado unas preguntitas y vamos a responder de apuntura, ¿te parece? Bueno, Mica nos pregunta, ¿qué piensan que representa el color en la vida de las personas? Mirá qué pregunta tan interesante, ya que venimos de la colorimetría. Y pasa que... ¿Qué color sos? A verte la mejor mura. Claro, pero por ejemplo, yo te digo, hay gente que por ejemplo es lo que son más como color verde, le gusta más, un poco más rubia, los que tienen... Igual es saber tu personalidad y cómo llevar el color. Si sos muy, muy oscura te aporta un color frío. Hay que buscarte que te ilumine, que te dé luz. ¿A vos en general te gusta... Iluminar a la gente. Cosa que la veas es si se hizo algo, pero sutil, ¿no? Tipo, no sé, de repente te veo todo el pelo negro, 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 y dices, ¿qué me hiciste? Claro. Me quedó horrible. Ese impacto, ¿no? Claro, que te marca todo. No, no, hay que buscar como algo sutil o como si fuera un desgaste natural, una iluminación. Bien, bueno, ahí está entonces para Mica que preguntaba. Si alguien tiene una preguntita, la vamos a sumar. Me preguntan. Pregunten porque acá... O si no, bueno, levantamos la mano y ahí escribimos la pregunta. Viviana pregunta por acá. ¿Qué impacto pensás que genera un cambio de look positivo en una persona? Dale, que sos psicólogo prácticamente también. Sí, es como... Por ejemplo, hay gente que le queda mejor el pelo carré o corto, pero no se anima. Entonces tenés que agarrarla, hacer el seguimiento y después se ve... Mirá lo bien que me queda, tenías razón, se me ve el cuello, me cambia. O a gente que no se anima, quieren tener el pelo largo, ya tienen más de 60 y tienen morena. Ya está. Y llega un momento que hay que cortar un poco. Porque todas quieren largo, manto y ya está. Ya está, ¿no? Hay que ir cortando según la edad y según lo que a vos te quede y como vos te sientas. Pero tampoco podés tener el pelo larguísimo. Sí, sí, a mí me gusta también. Igual con el rulo se te va quemando sí o sí, así que hay que cortarlo. Eso duele. Susana también nos preguntaba. Tengo rulos, hablando de rulos. ¿Quiere que hablemos de rulos? A ver, las chicas que tienen rulos, qué divinos. Me encantaría ser rubia y tener rulos. Tengo rulos y me hago el color una vez al mes. ¿Cómo hago para mantener mi pelo sano? Bueno, tips te están pidiendo. Ahí hay que hidratarlo, usar mucha crema de peinar, aceites. Y siempre tratar de no usar mucho secador, difusor suavecito y nada más. Dejar el rulo armado. Bien. O toalla y te lo marcas bien y listo. Sí, queda con ese efecto. Claro, y te quedas bien el rulo, pero tenés que tener rulo rulo. Bien, vamos a pararla, Susana, a ver si tiene rulo rulo. Claro, no tiene rulo, no. Bueno, pero hay un tip entonces. ¿Y el cabello lacio, ya que hablamos del rulo? Y para tener un buen cabello lacio no tenés que tener un frizz. También es la clave. O ponerte aceitito, o con pela mojada te pones aceite, lo dejas secar y no te queda todo el... Viste que el problema acá de la gente es el frizz. Tal cual. ¿Y en Buenos Aires cómo es esto? ¿Cómo lidian con esto? Porque me imagino que debe ser el problema principal, ¿no? Hay que hidratarlo totalmente al pelo todo el tiempo y queda como, viste, demasiado electricizado. Acá no hay tanto húmedo, acá se frío, más que nada. Sí, acá se frío, no se frío, pero a veces la humedad nos juega a esa mala pasada, es cierto. No, acá hay mucho frizz, mucho. Y básicamente tratamiento. Hidratarlo, siempre hidratarlo, siempre ponerte aceititos, baño de crema, hay que cuidar el pelo, mimarlo porque es una parte nuestra y es el marco de la cara. Tal cual, tal cual. Y a veces un buen cabello, un buen peinado, te levanta absolutamente todo lo que te... Siempre para tener un pelo largo tiene que ser saludable, porque para tener un pelo muy seco es mejor que te lo cortes o te lo ates. Claro, ir cambiándolo, darle también la vida al pelo, ¿no? Sí, 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 para que quede brilloso, suave. Porque viste que la gente, vos también tenés que sentirte cómoda. Sí. Tienes un pelo todo duro, todo quemado, no sabés qué hacer. Tal cual, tal cual. Ese es un lindo consejo para tener en cuenta, entonces... Hay que cuidar el pelo. Hay que cuidar el pelo. Es importante, es esencial, queda bonito además. Y te da confianza. A mí me parece que a veces cuando... Sí, porque te sentís como empoderada con un pelazo. Tal cual. Yo recuerdo que la China te había etiquetado en algún momento, que venía en plena pandemia, se cortaba sola el pelo y te etiquetaba y me acordé justo... Porque tenía corto por acá. Porque se lo cortó mucho, pero bueno, después... Sí, pero a la semana que hizo por acá, tuve que poner todas las extensiones. Le mandé a esas extensiones y cómo ponérselas sola en la casa... Y le quedó divino. Divino, pelazo. No sé, me llama la atención ese trabajo, esa fineza. Pero la gente se piensa que le creció el pelo. ¿Cómo te va a crecer si ayer la viste con el pelo por acá? ¿Cómo va a tener por acá el otro día? Pues la gente se cree todo. Yo recuerdo... Yo recuerdo esas extensiones en algún momento que me... Intenté poner... Calculo que como todas, pero era tosco, era pesado, no sé. Sí, ahora hay varios bailes nuevos y hay más finitas. Pasa que son tres o cuatro, entonces tenés que saber cómo ponerte las. Si te cae... Aparte va a ser una fiesta, todo, si te cae un papelón. No, sí, sabés, que te quedás con el pelo. Te quedás pelado, lo quizás. Lali Espósito te ha fallado, o sea, no. Claro, no. Así no. No. Y, bueno, vamos a volver un poquito atrás en esa carrera porque, si bien conociste un montón de celebrities, es una persona de mundo, ha viajado... Conoce toda la Argentina, Juanma. Toda, entera. Y toda Latinoamérica y todo... Todo, todo, todo. ¿Qué lugares te han impactado? Y hablando también en cuanto a lo que es los looks, ¿no? ¿Qué te ha llamado la atención de la gente? Las culturas, Tailandia. México es espectacular también. ¿Cómo se cuidan el pelo allá las mexicanas? Los maquillajes tienen un pelo distinto, es como más duro, todas tienen pelo negro. Se quieren aclarar, pero hacemos, tipo, desgaste natural. También usan un maquillaje bastante pesado, que acá no lo usaría nadie, ¿eh? Dice que acá en la Argentina es como natural, rubia, y se maquillan, pero que quede el nada. No, allá es, tipo, puerta. Ojo verde, ojo, pelazo, rulo, tomadito. Marcame el humor. Claro, marcame el conturi, como un tipo perracha, pero que se vea, tipo, te veo de acá, te veo negro. Pero son culturas, son culturas. También Perú me fue muy, muy bien. Perú. En Perú te gustó mucho trabajar allá. La comida espectacular. Ay, qué, plus. Pero también, en Perú también quería mucho rubio. Mirá. Y difícil, porque es como un pelo de los coreanos, viste, que es como duro. Y se quedan aclarados, aclarados, y nunca sabíamos cómo le iba a tomar, porque era muy difícil. Hasta que encontraron ahí una... No, le encontraron la vuelta. Pero es un pelo como poroso, y otro clima, nunca llueve ahí. Pero ahí con las clases y con todo, vas aprendiendo que hay distintos tipos de pelo, porque no es todo el mismo pelo. Si es muy finito, también se nota toda la mecha. Si es muy grueso, también después note muy poroso. Claro, el contexto en donde vivimos tiene que ver tal cual con nuestro cabello, con nuestra forma de... Sí, sí, sí. Y encima también lo que cada uno quiere, porque te quieren una cosa que a veces no podés llegar y hay que buscarle la vuelta. Y para el otro lado, ¿qué has visto? En Israel, me contabas también. En Israel es espectacular. Israel empezó en otra tecnología. Y los productos también te encontraste con... Bueno, hay una marca muy importante, se llama morcanoil, que es de ellos, pero que es aceite de arcan puro, muy bueno. Claro, pureza total. Carísimo, pero buenísimo. Carísimo, pero buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Y qué más te impactó? ¿De Europa en general o...? Sí, también París. Bueno, París es el centro de la moda. Pero, viste, siempre me quedo con Argentina. Siempre te quedas con Argentina. Acá hay una variedad de cabellos. Acá tenés todo, tenés todo. El afro, el ácido, el chino, todo. Todo, absolutamente. Todo, todo, todo para practicar. ¿Cómo es peinar o cómo es trabajar en un cabello afro, ya que lo nombraste y que hay...? No, afro hay que tener mucho que también cortar. No podés cortar porque le cortas y después le queda la mitad. Ese tipo de cabello... Son pelos muy delicados, muy finitos. Son más finitos que, imagínate, que un pelo ácido. Y son muy débiles también. Si lo teñís, también son muy frágiles. También es otra tintura, es con menos exposición. Es todo que ya van a aprender. Ya van a aprender con la gente de Magla todos estos detalles aquí en la Universidad Provincial de Oficios porque, bueno, son todos productos también especiales, cada cabeza, cada... Totalmente, totalmente. Todos los pelos nos responden igual. Como también la típica que, viste, cuando se hacen solas, cuando aclarás, te salta todo como se hiciste. Vos te pusiste mal y cuando aclarás, se te ve todo como te pusiste con el cosito, viste. Todas las manchas. No, no sé. Yo tenía eso como medio... Pero, ¿qué no en la peluquería tiene que hacer una persona? ¿Qué cosas no? Primero yo pondría eso que acabas de dar este tip, ¿no? Por lo menos no tenías en su casa. Solo, sola, no. Pasa que después es muy complicado arreglarlo. ¿Entendés? Es muy difícil arreglar un pelo que, tipo, porque capaz te pusiste vos sola y te quedó naranja, fosforescente y encima por pedazos. Entonces, después hay que arreglar. Pero bueno, van a aprender a arreglar... Van a aprender a arreglar esos desastres. Ya les vamos a dar otros tips de qué no y qué sí también en la peluquería. Porque hay que disfrutar la profesión, ¿no? Es lo más divertido. Es lo más divertido. Pero antes voy a invitar acá al escenario, Juanma, a la secretaria académica Cecilia Martínez y al rector de la Universidad Provincial de Oficio, Joaquín Zurroca, a acercarse. Vamos a ubicarlos aquí con nosotros, a sumarlos. Bueno, vamos a hablar un poquito también con ellos. Así que recuerden que si tienen alguna consulta, alguna preguntita que quieran sumar, están las chicas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahí estamos. Ahora vamos a acercarle los micrófonos. Rector, muy buenos días. Y ahora le acercamos el micrófono a Cecilia. Allí está. Bueno, bienvenidos aquí al escenario. Bueno, muy hermosa la charla, realmente la exposición. Bueno, muy contento de tener este equipo de Juan Manuel, un equipo, como él dice, muy potente, el mejor de la Argentina, es lo mejor que encontramos, digamos, en el país. Tal cual. Un aplauso para eso, sí. Y bueno, agradecerle a Juan Manuel que aceptó, digamos, nuestra propuesta. La idea era traer, digamos, a esto que es una especialización, traer, bueno, a este equipo para que nuestros alumnos tomen contacto con lo mejor, con lo actual y a partir, digamos, de esta circunstancia, bueno, desplegar todo este conocimiento que van a adquirir en toda la provincia. Un poco el tema colorimetría era, es, digamos, una inquietud permanente que nuestros alumnos nos planteaban, la necesidad de profundizar los conocimientos. Así que, bueno, en función de lo que nos pedían los alumnos, hemos hecho este curso, bueno, que entiendo va a ser trascendente en la vida de los peluqueros y estilistas de la provincia. Sin duda, sin duda. Van a aprender mucho, van a aprender mucho. Más de lo que saben. Y ya están aprendiendo y voy a aportar, y la voy a sumar acá a Cecilia, porque estábamos recién charlando y mirando esto, Ceci, de la posibilidad que tienen los alumnos de encontrarse, ¿no?, teniendo en cuenta de que acá, después de un tiempo que venimos de la pandemia, ahora podemos disfrutar de este tipo de workshop, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, con el lanzamiento espectacular que están haciendo los chicos de Mala para la especialidad de colorimetría, para todos, bueno, como bien dice el señor Rector, es una especialidad que los egresados de la institución, los egresados de la UPRO, también venían solicitando, y también la carrera de estilista que se encuentra en la ciudad de San Luis, y eso para nosotros es muy importante. Bien. Después vamos a hacerle algo a Ceci, ¿te parece? Obvio, sí. Bueno. Más rubia, más rubia. Más rubia, más rubia. Que sea rubia. Blanco, blanco. Un rubio más blanco. Bueno, esto es lo que permite la Universidad Provincial de Oficios, estas políticas públicas que permiten a todos los habitantes de nuestra provincia poder sumarse, poder conocer un oficio, y con estas clases magistrales poder conocer a estas personas realmente es maravilloso, ¿no, Rector? Sí, realmente. Aparte, este equipo, bueno, está hoy acá en Villa Mercedes. Más tarde vamos a estar en la ciudad de San Luis, allá en una extensión en SSCAP, donde tenemos un curso de estilista. Bueno, también le hemos pedido a este equipo que además, digamos, de dar los cursos de colonimetría aquí en la ciudad de Villa Mercedes, den masterclass también en el curso de estilista en la ciudad de San Luis. Un aplauso para eso. Vamos, que esto significa muchísimo. Y ya con esto también me parece que estamos a punto de hacer un gran anuncio, porque es un gran anuncio. Así que atención a todos los alumnos, a los exalumnos también que han venido, porque esto que sigue sumando Upro es realmente maravilloso para cada uno de ellos, ¿no? Estas posibilidades. Sí, bueno, tenemos un anuncio muy importante. Esto, digamos, lo hemos convenido con Juan Manuel y con su equipo. Vamos a tener la posibilidad que cinco alumnos que egresen del curso de colonimetría puedan desempeñarse y hacer prácticas profesionalizantes en los salones que tiene Mala, ya sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Ciudad de Mendoza. ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! ¡Vamos todavía! ¡Bravo! 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 La posibilidad de desplegar en la primera línea de las primeras, de las top, de las pelotarías top de la Argentina van a tener la posibilidad de desplegar los conocimientos que adquieran aquí en la Upro. Así que a esmerarse mucho. ¡A estudiar, a estudiar! ¡Muy bien! ¡Renemos ese aplauso! ¡Bravo! Bueno, un anuncio, la verdad que es muy importante. Juan, me imagino que ustedes también entusiasmados. Sí, estamos muy contentos y muy agradecidos. Y bueno, no vamos a pedirles detalles, pero después vamos a querer acá un show. Y un show, sí. Por lo menos que venga Lali, alguien. Algo que venga Lali, por lo menos. Por lo menos que venga Lali, que es amiga de Juan. Que podemos hacer un lindo show. Un lindo show grande. Total, todos sabemos las canciones de Lali. ¡A bailar! Disciplina para todos. Por supuesto. Disciplina para absolutamente todos. Así que, sobre todo, para aquellos que van a estudiar. A estudiar la carrera de colorimetría, ponerse las pilas, a practicar muchísimo, a darle mucho amor a esos cabellos, porque como Juan Manuel pueden tener este sueño, pueden encontrarse con el oficio, con la carrera. ¿Y quién les dice, tal vez, terminar trabajando con el equipo de gente así? Totalmente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Queda ahí abierta la posibilidad. Les damos un aplauso bien grande a ellos, por supuesto. Gracias a todos. Gracias a todos. Mala pelitería. Tenemos el honor de tenerlos aquí en la Universidad Provincial de Oficios. Les vamos a invitar a realizar la última fotito, y ustedes también, por supuesto, para que podamos compartir a través de cada una de nuestras redes sociales todo lo que se está viviendo acá en la Universidad Provincial de Oficios. Recuerden, si todavía no nos siguen, es el momento. Arroba UproSanLuis en todas las redes sociales. Recuerden, en Instagram, estamos en TikTok, por supuesto, también en YouTube. Allí estamos permanentemente subiendo todo esto. Así que, a sumarse. Un aplauso, un aplauso, bien fuerte. Vamos, vamos, vamos. Que se vienen momentos muy lindos. Acá, acá. Vamos. Hacemos esta fotito por aquí. Perfecto. Ya para ir finalizando. Más cerquita. Bueno, una vez que finalicemos aquí, van a poder tener la posibilidad de hablar con Juan Manuel. También, por supuesto, con el equipo de Mala, que va a estar con nosotros. Así que, si hay alguna preguntita más por allí que quieran hacer, lo pueden hacer con Juanma, que va a estar recorriendo allí. Le preguntan a él. Y le voy a ceder nuevamente el micrófono al rector. ¿Estamos? Para el saludo final y el agradecimiento, por supuesto. Bueno, gracias Juan Manuel. Gracias al equipo que tiene que tener sentado ahí en la primera fila. Y bueno, espero que esto lo aprovechen. No es usual esto que estamos haciendo. Siempre nos destacamos casualmente por hacer este tipo de actividades que no están, digamos, al alcance de la mano de hoy de una persona que viva acá en la ciudad de San Diego. Hemos traído a los mejores y, de esta manera, vamos a dar por iniciada el curso de colorimetría. Bienvenido. Una vez que baje Juan Manuel, les agradecemos su tiempo, por supuesto, el agradecimiento a cada una de las autoridades presentes, de los alumnos, exalumnos y, por supuesto, los instructores, a toda UPRO. Muchísimas gracias. Ahora sí, a disfrutar de esta mañana, ya que estamos aquí con Juan Manuel y el equipo. Así que si hay algunas preguntitas que les quieran hacer, van a andar por allí recorriendo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Juan Manuel, un segundito, ¿cómo está? Bueno, somos de nuestra querida radio Latina. Bueno, gracias por estar. Bueno, Juan Manuel, gracias por visitarnos y por visitar a la UPRO, acá a nuestro querido rector Surroca. Bueno, toda la bienvenida. Contame un poquitito de lo que vas a hacer en la ciudad de Villa Marsees. Sí, bueno, vamos a educar acá, vamos a enseñar color, corte, no sé qué más, todo lo vamos a enseñar igual. Todo va a ser algo nuevo y algo muy divertido para hacer en esta provincia. Bueno, ¿qué día vas a estar aquí para que la gente pueda venir a visitarlo? El equipo, ¿qué día vamos a estar acá? El sabe todo. Martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves. Bueno, rector, gracias por invitarnos. Bueno, cuéntenos un poquito que siempre la UPRO nos sorprende con distintas actividades y en este caso con Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel y su equipo, que pertenecen a Mala, Mala Peluquería, un equipo, digamos, top hoy de la República Argentina, al cual hemos convocado para que nos ayuden en esto que tiene que ver con una especialización, que es la colorimetría. Un reclamo que teníamos, una inquietud que teníamos de nuestros alumnos egresados, que nos planteaban profundizar los conceptos de colorimetría, que no son tan comunes y que hay muy poca gente, digamos, que en la provincia de San Luis lo maneja. Entonces, bueno, buscamos lo mejor que había en la Argentina. Acá viene Juan Manuel con su equipo y, bueno, vamos a estar dictando este curso para 30 alumnos que ya se han inscrito y que, bueno, que van a tener la posibilidad de tomar contacto con los especialistas en el tema. No solamente colorimetría, sino también estilista. ¿Es así, Juan Manuel? Totalmente, sí, sí. Estamos a explicar todo. Van a saber más y todo lo que hacemos nosotros. En todo el mundo. Claro. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Rector. Y gracias por siempre impresionarnos a toda la ciudad de San Luis y la provincia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por favor, gracias. Bueno, seguimos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Nosotros estamos, como se dice siempre, en Bambalinas, en este hermoso lugar que tenemos aquí en la UPRO. Nosotros nos despedimos hasta un nuevo contacto.